Hola FQBs, el día de hoy vamos a hacer la review del 7x7 AOQWRM, el último modelo de Moyu, así que vamos. Bueno, vamos a empezar con la review del 7x7 AOQWRM de Moyu. Lo bueno es que ya te ha abierto la cajita, el cubo, en su cajita, como ya deben asumir, viene el desarmador, que es para hacer el ajuste, y los folletos plásticos de Moyu, que son cómo resolver el 7x7. Y la gente del Team Moyu, si no me equivoco, sigue ya en cuanto así, ahí está ya entrando. Lo importante, el cubo. A primera vista los colores se distinguen bastante bien, ahí se pueden notar, con el otro está bastante bien el verde, el azul, el rojo, el naranja, y el blanco y el marido son casi lo mismo de siempre, así que no hay problema. En cuanto al giro, bastante suave, el peso también bastante ligero comparado con el otro 7x7. Giro suave, los imanes, no son tan fuertes me parece, comparados con algún 3x3 posiblemente. Tal vez influye la cantidad de piezas que se muevan, todo eso, inconscientemente tal vez hago más fuerza por lo que tiene más piezas, más capas, pero se siente bastante bien. En corte de esquina, bueno ya saben que en un 7x7 o cubos así de grandes no se puede exigir un corte tan grande. Línea con línea sufre un poco, pero un poco menos si lo hace sin problema. Igual nunca se va a usar un corte tan grande, sobre todo en cubos así de grandes. Bueno, como saben esta es la primera versión BWR de 7x7 en Moju, igual que en los otros cubos, es bastante bueno eso sí. Así que vamos a hacer una armada para ver qué tal va. En este no hago mezcla porque me voy a llamar mucho más mezclando, así que mezcla al de Atorio nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quienes nunca han visto cómo es un 7x7 por dentro, es de esta manera. Aquí pueden ver el eje, igual que en los 3x3 que van en el centro y las demás piezas van ancladas entre sí. De manera que es un poquito complicado tal vez al momento de ensamblarlo por primera vez, pero puedes deducir de dónde van cada pieza. Y se me cayó un poquito, pero bueno, ahí pueden verlo tal vez. Aquí las piezas del centro, las aristas, aquí al ser inmantado es un poquito más fácil de ver en este de acá. Bueno, en esta pieza de aquí se ven que están dos imanes en la misma pieza. Y si no me equivoco, aquí deberían haber uno en cada lado. No, están igual, dos en cada lado. Según una imagen que he visto, en una parte de aquí vienen imanes por este lado y en el otro vienen de este lado. Para que así cuando estén en otra posición, ambos estén prácticamente en el mismo lado, para que la poliría no afecte. Bueno, como ya vieron, el cubo está bastante bueno, de hecho es super suave, rápido y bueno, es bastante bueno. No olviden dejar su like o algún comentario, suscríbanse y activen la campanita para más videos.